El gas, ¿hasta cuánto podría aumentar? Porque lo que yo escuché ayer, el promedio podría rondar en el 50%, el promedio. No, dicen, dicen, hay que esperar que habla el angúr, en que sería entre el 30 y el 40. Lo que pasa es que las empresas, las principales, pidieron en su momento un 55% de incremento. Pero el Enargas, más la audiencia que se realizó, porque esta vez tomaron en cuenta esa precaución de que pase por la audiencia, porque por ahí pasó desapercibido, acá estoy leyendo, 20 y 22 de febrero se hizo la audiencia pública. Entonces se justificó este pedido y este incremento. El Enargas dijo, bueno, no, tanto no, 55% no. Vamos a hacer 30 y 40 y vamos a dividir las facturas para que impacte menos. Esto es lo que se llama gradualismo, que dicho en términos más, creo yo... El perno de a poco, digamos, sería. ¿Vos sabés que yo no pensaba expresarme en esos términos, pero sí, es así. El último aumento fue en diciembre, también más del 40% había aumentado en diciembre. Por eso es gradualismo, de a poco. Ahora, esto daría pie para que una vez más el costo de vida no baje del 2%. Si usted multiplica el 2% por 12 meses, le da 24, lineal. Sí, lineal. ¿Cómo hacemos para decir que va a ser la inflación de 15%? Y sé que lo que se pretende para que cierren los gremios en las paritarias. No sé cómo va a ser. Según el gobierno, este es el tercero y último aumento de esta nueva etapa de revisión de las tarifas. Vamos a ver si es realmente el último. Para terminar con los subsidios y que después las tarifas se ajusten conforme al incremento de los costos. Tanto sea esto para el gas como para la electricidad también. La pregunta es, ¿estaría o estábamos tan desajustados con respecto al precio real de las cosas, tan subsidiados como para que tengamos estos incrementos tremendos? En el gas y la electricidad, sí. En los servicios, digamos. En gas y electricidad, fundamentalmente, sí. Era así. Porque los porteños, nosotros digamos el impacto de acá, más o menos... Estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados porque acá fueron caros. Ahora los porteños no lo pueden creer. De 50 pesos pasan a 300, de 300... Ellos no lo pueden creer. Bueno, yo lo que no sé es si estábamos tan desajustados o hay algún grado de voracidad también en estas empresas privatizadas, ¿no? Acá también dentro de este incremento tiene que impactar en algunas obras que tienen que hacer. Así que hay que seguir de cerca. Sí, ese incremento que no solamente es para que le cierren los costos... Está destinado a obras. Una parte a obras. Sí. Vamos a ver si se ven las obras. Especialmente todo esto, uno tiene que pensar con la mente de un bonaerense, de un porteño. Porque en el resto del país es distinto. Acá ECOGAS fue incrementando las tarifas de una manera un poco más significativa que lo que se hizo en Buenos Aires. Por eso, como bien decía usted, impactó menos. Pero ahora este incremento también va a llegar. Y como bien decía Mariana, en diciembre aumentó, ahora vuelve a aumentar de nuevo y seguimos. El 40% podría ronda y a partir del domingo, ¿no? Sí, claro. A partir del domingo. Sí, primero, claro. El primero de abril empieza el cambio. Justo que comienzan los fríos. Justo que tenemos que empezar a perder el piloto del califacto. Bueno, hay que buscar energías alternativas. Hay que buscar energías alternativas. No hay otra forma.